La muestra es una muestra de, la hemos llamado momentos de la ciencia, son fotografías tomadas en las unidades ejecutoras del CONICET a los científicos o a los equipos o a alguna actividad concreta que se estaba realizando. Es realmente lo que está pasando en los lugares de trabajo cada día. Tiene un carácter artístico, por otro lado, es decir, no es simplemente una cuestión técnica. La idea es que a través de este carácter artístico, digamos, llamar la atención y atraer, digamos, a un público variado, que en principio es el público que circula por la zona esta, zona céntrica. La actividad, bueno, fue organizada por nosotros, CONICET Mar del Plata, fundamentalmente tuvo en manos de la licenciada Sabrina Aguilera, que es nuestra jefa de comunicación, con el apoyo, digamos, del resto de los miembros del CONICET Mar del Plata y con el apoyo, sobre todo, de muchos investigadores, becarios, personal de apoyo del CONICET Mar del Plata. Quien hizo y realizó las fotografías es el fotógrafo Alejo Sánchez. Las fotografías forman parte de un banco de fotos que le encargamos hace más de un año, de ese banco de fotos que lo hemos usado y lo seguiremos usando para actividades de difusión, folletos, digamos, publicaciones, página web. Se han extraído 40 fotos, las que están expuestas en este centro. Cada una de las tomas fueron hechas in situ, no hay modelos, hay investigadores, investigadores reales que realmente se portaron muy bien para poder sacar una buena producción. Y realmente, bueno, aprendí, aprendí, bueno, de proyectos de investigación y haciendo fotos. Fueron muchas jornadas y de ahí salió la selección de unas, primero una producción cruda de 1.600 fotos, se entregó un banco de fotos de 400 que sirve para cada uno de los institutos y de esas 400 una preselección de 60 y luego todos los directores seleccionaron 40 para esta muestra. Teníamos la necesidad de no solamente hacer una muestra fotográfica, sino también hacer algo más palpable, generar una especie de experiencia con el público que viene, y más que vienen muchos chicos, vienen varios colegios a hacer visitas guiadas, tener una instalación. La instalación es un poco la frutilla del postre de todo este recorrido, se termina en esta instalación, que bueno, se genera una experiencia y se invita a formar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Pensamos en sumarnos a la iniciativa a partir de una instalación artística que tiene que ver con los residuos antropogénicos y el impacto que tienen en la fauna, en la vida silvestre y en los ecosistemas que esos animales ocupan. Así que bueno, nosotros desde nuestro grupo de investigación, que trabajamos con aves marinas y las interacciones con actividades humanas, venimos un poco a aportar un poquito de un granito de arena en cuanto a reflejar este impacto que es evidente y tiene implicancias tanto en las economías costeras, en la estética de los sectores costeros, y también en la salud humana, sin dejar de lado el efecto que tiene en la fauna silvestre. Este trabajo fue pensado y realizado junto con dos artistas locales de aquí de Mar del Plata, la señora Catalina Brescia y el señor Fernando Rodríguez, junto además con otro investigador y colega que es Germán García.